El daño producido en el sector hortofrutícola por la crisis de la bacteria E. coli ha conducido el debate en el seno del Congreso de los Diputados. Rodríguez Zapatero ha destacado la defensa de los productos españoles por parte del Ejecutivo. El Gobierno ha reaccionado desde el primer momento, primero poniendo en cuestión la propia declaración de las autoridades alemanas, que a la postre se ha demostrado que era completamente inexacta, segundo, reaccionando ante la Unión Europea y ante las autoridades alemanas para exigir la restitución del daño producido y las compensaciones adecuadas. El ambiente se ha caldeado cuando Soraya Saen de Santa María ha reprochado a Pérez Rubalcaba su ignorancia ante los problemas de los agricultores. Es que hoy por hoy en España no gobierna ni usted ni nadie, y si no pregúnteselo a los agricultores y explíqueles que lleva usted haciendo desde el día 26 de mayo, porque cuando una socialista alemana estaba poniendo en peligro a todo el campo español, a usted solo le preocupaba que una socialista, y una socialista, solo le preocupaba, señor Rubalcaba, que una socialista, esta vez española, le despejara su campo propio. El vicepresidente del Gobierno ha respondido tajante. Ustedes que siguen con tanto interés en mis ruedas de prensa en el Consejo de Ministros, bien podía recordar la del viernes, por ejemplo. Por ejemplo, pero fíjese, aquí el problema es, yo he visto lo que ha pasado en Alemania, una ministra de Hamburgo sale con una denuncia falsa y la canciller Merkel la apoya, fíjese que era difícil de apoyar. Fíjese la diferencia con ustedes, que en lugar de ayudar al Gobierno a defender a los agricultores, lo único que han hecho es meterse con el gobierno. Las continuas acusaciones sobre la poca diligencia del Gobierno respecto a Alemania han seguido la estela del Congreso. Y ustedes no han actuado correctamente. Usted podía haber desacreditado desde el principio la información del Gobierno de Hamburgo de forma rápida. Podía haber creado un gabinete de crisis con asesoramiento científico para manejar la situación y controlar la emergencia. Esta vez ha sido la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad quien ha contestado. Trabajar con diligencia es, señoría, responder de forma inmediata, de forma oficial y a través de los medios de comunicación. coordinarnos desde el primer minuto con la Junta de Andalucía para que las pruebas llegaran pronto y rápido, como así sucedió, para que se levantara la alarma y para pedir indemnizaciones a nuestros productores. Asimismo, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha insistido en que el Gobierno ha actuado de forma coordinada desde el principio y ha añadido que el Ejecutivo ha exigido responsabilidades a Alemania. Medio Ambiente, Medio Ambiente, Medio Ambiente, Medio Ambiente,